El pueblo en el que nací es muy pequeño. Había una tienda de muñecas, que cuando era pequeña me detenía todos los días admirarlas en el aparador de cristal. Eran muñecas de un tamaño grande con su larga cabellera, que no pude tener porque su costo era elevado. Eran semirreales. Justo al dueño de esa tienda le sucedió una situación extraña. Para poder conseguir esas muñecas era necesario que Don Jacinto fuera a la ciudad que estaba como a cinco horas en camión. Para poder llegar o salir del pueblo era preciso tomar la única vía que había, la carretera maldita como muchos le decían, ya que por lo mismo que la neblina llenaba el camino y del otro lado había una profunda barranca. Con cierta frecuencia ocurrían accidentes en los que muchas personas habían muerto. Y era de esperarse, porque si un autobús o un auto caía al barranco, era muy difícil poder rescatar a las personas, porque en la parte baja corría un río, que en temporada de lluvias se ponía peligroso, por lo que a veces se podían ver los restos de los autos que quedaban abajo. En una ocasión hubo un camión que venía al pueblo para las fiestas patronales de la Virgen del Rosario. Se habían organizado entre varios pueblos aledaños para ir a las fiestas. Nadie supo lo que sucedió, pero el autobús se desbarrancó con todos los pasajeros dentro. Dicen los que vivían en las casas más cercanas a la carretera que se escucharon los gritos de desesperación cuando el camión caía al vacío. Así como el llanto de los niños. Fue una tragedia terrible que el tiempo no pudo curar. A partir de esa vez, las apariciones fantasmales empezaron a ser cada vez más frecuentes, porque decían que se aparecían en la carretera almas que buscaban el camino para lograr su paz. O incluso decían que aquellos espíritus tenían comportamientos como si todavía pensaran que estaban vivos. Esas almas en pena provocan que otros conductores se asustaran tanto, que se salían de la carretera y se impactaran en el cerro, para después caer a la profunda barranca. Ese era el motivo por el que había recibido aquel nombre. A mucha gente le daba miedo salir del pueblo, porque no sabían si iban a regresar con vida. Solo Don Jacinto lo hacía con mucha frecuencia. Era por lo que tenía tantos clientes en su tienda, porque no solo vendía muñecas, sino ropa para dama y caballero, zapatos, enseres domésticos. Era tanta su popularidad, que venían personas de otros pueblos a comprar lo que vendía, ya que era más fácil hacerlo sin arriesgarse tanto. Todos en el pueblo se sorprendían de que a Don Jacinto no le hubiera sucedido un accidente, sobre todo por la frecuencia con la que viajaba. Al menos lo hacía dos veces por mes. Mientras que otras personas, como mi familia, nunca habíamos salido del pueblo. No teníamos a qué ir a otros pueblos o a la ciudad, por eso preferíamos no arriesgarnos. En una ocasión, de las tantas veces que Don Jacinto salió del pueblo, tardó más tiempo de lo esperado en regresar. Él se iba en una camioneta grande que tenía, y regresaba con la cabina repleta de mercancía. Recuerdo bien que ya empezaba a oscurecer cuando escuché muchos gritos en el pueblo. Como la localidad se había establecido en el cerro, desde la parte en la que me encontraba tenía visión hacia todo el poblado. Vi cuando varias personas se reunieron alrededor del templo. Obviamente no alcanzaba a distinguir de lo que hablaban, solo notaba un aire de preocupación en el ambiente. Dejé de buscar las plantas medicinales para ir a la casa. Mi mamá y mi papá ya estaban enterados de lo sucedido. Don Jacinto había tenido un accidente. Aún no se sabía lo grave del mismo, pero se temía lo peor, ya que era bien conocido que quien sufría un accidente en esa carretera perdía la vida. Después de unos minutos, mi mamá supo que Don Jacinto había muerto en la carretera maldita. Lo encontraron a un lado de su camioneta. Al parecer se estrelló contra el cerro y su pecho quedó presionado contra el volante, lo que ocasionó que tuviera una muerte instantánea. Pero sucedió algo inexplicable. Decían que Don Jacinto, después de considerarlo muerto, de un momento a otro comenzó a toser con fuerza. Todos los presentes se asustaron. Una persona se acercó al señor. Puso su oído en su corazón. Con sorpresa, se dio cuenta que nuevamente estaba latiendo. Estaba vivo. Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa que no fuera de Don Jacinto. Era la primera vez que alguien tenía un accidente en la carretera maldita, y salía vivo para contarlo. Pero yo tenía un presentimiento extraño con Don Jacinto. También mis padres los escuché platicando que había sido un suceso bastante extraño. Durante una semana, Don Jacinto no fue a trabajar a su tienda de muñecas. Cada vez que venía de la escuela, pasaba por la tienda porque quería verlo. Hasta que un lunes lo vi detrás del mostrador, me quedé atenta a través del aparador de cristal. Simulaba ver las muñecas. Más lo que veía era ese hombre, que tenía una mirada distinta. Don Jacinto dirigió su mirada hacia mí, mientras sonreía de una forma perturbadora. Con rapidez me alejé del lugar. Había logrado verlo, y no me gustó lo que percibí en él. Era como si fuera otro hombre, y Don Jacinto, el verdadero, estuviese en otro lugar. No fui la única que notó los cambios en el vendedor de muñecas. En el pueblo, empezó a correr el rumor que Don Jacinto tenía comportamientos extraños. Porque se salía de su casa en la madrugada y caminaba por la orilla de la carretera para volver casi al amanecer. Se convirtió para él en una práctica cotidiana. Una vez que venía de la casa de una compañera de la escuela, estuvimos haciendo un proyecto que nos llevó más tiempo de lo pensado, por lo que ya era de noche cuando salí de su casa. Era tarde, pero en el pueblo se podía transitar a cualquier hora sin que sucediera nada malo. Era un lugar muy tranquilo y seguro. A lo lejos vi a Don Jacinto que caminaba hacia las afueras. Miré hacia todos lados. Las calles estaban vacías. Sin pensarlo mucho, me fui siguiéndolo sin que se diera cuenta. Tenía la duda a qué iba todas las noches a la carretera. Me quedé a cierta distancia de él para que no se diera cuenta que lo seguía. Mientras Don Jacinto se acercó al lugar en el que sucedieron los accidentes, comencé a escuchar sonidos de personas que pisaban la grava del lugar. Giré mi cabeza sin poder ver a nadie. Al mismo tiempo comenzaron a oírse murmullos, como si hubieran personas presentes en el lugar no había nadie. Empecé a sentir temor, miedo a ser descubierta, no solo por Don Jacinto, sino por los espíritus que había en ese lugar. Traté de quedarme quieta detrás del arbusto en el que me encontraba. Perdí de vista a Don Jacinto, pero ya no quise avanzar más. Desde el lugar en el que me encontraba, empecé a escuchar lamentos, gritos y llantos, como si se hubieran despertado los espíritus de las personas muertas. Era tétrico darme cuenta que aquellos espíritus estaban detenidos en ese lugar, y que sus almas penaban por la manera tan abrupta en la que murieron. De pronto, todo quedó en absoluto silencio. Era un silencio que no me generaba tranquilidad. Al contrario, era perturbador, y más cuando vi que Don Jacinto venía de regreso. Don Jacinto se fue de largo sin que me viera. Iba de regreso al pueblo. Me quedé durante unos minutos más para irme de ese tenebroso lugar. Cuando creí que Don Jacinto estaba lejos, me fui caminando con rapidez, mirando todo el tiempo hacia atrás, ya que tenía la sensación de que aquellos espíritus se podían dar cuenta de mi presencia. A Don Jacinto ya no lo vi. Creí que se había ido hacia su casa. Al pasar por la calle principal, vi que, en su tienda, había una luz que se movía de un lugar hacia el otro. Tenía miedo, pero no me pude resistir a ver de quién se trataba. Era él, que traía una lámpara de mano y caminaba de manera rápida en su tienda. Desde el lugar en el que me encontraba, solo podía ver a las muñecas y a la luz que se movía. Realmente, no supe qué era lo que hacía, pero decidí irme del lugar. Ya era bastante tarde, pero antes de marcharme vi algo aterrador. Una de las muñecas abrió y cerró sus ojos. Me asusté tanto que me hice hacia atrás. Al mismo tiempo, tropecé en algo y caí. Lo que provocó que hiciera ruido. Sin esperar más tiempo, salí corriendo del lugar, porque no quería que don Jacinto se diera cuenta de que era yo, y después tener algún tipo de represalia. Llegué sofocada a mi casa. Había corrido varias calles sin detenerme. Cuando llegué, mis papás ya estaban preocupados. Me metí volteando hacia afuera. Cerré la puerta de un solo golpe. Mis padres, asustados, me preguntaron qué me sucedía. Les dije de don Jacinto. Ese señor tiene costumbres extrañas. No era el mismo hombre que se conocía. Mi mamá se acercó conmigo. Me pidió que me tranquilizara. Me dio un té para relajarme y que le pudiera contar todo lo que había visto. Al concluir mi relato, ella también nos dijo a mi padre y a mí que esa persona ya no era don Jacinto. Después del accidente y la aparente muerte que tuvo, regresó alguien más a su cuerpo. En el pueblo, todos empezaron a darse cuenta de los cambios que surgieron en don Jacinto. Sobre todo por las noches. A diario salía a caminar. En todas las ocasiones, su caminata nocturna era a la orilla de la carretera maldita. Muy pronto, los rumores sobre lo que hacía don Jacinto llegaron a oídos de todos los pobladores. Decían que él había hecho un pacto con el diablo. Por eso, le había perdonado la vida, ya que era el único que había sobrevivido a un accidente ahí. Desde aquella noche que seguía don Jacinto, ya no volví a ir a su tienda de muñecas, pero no me pude quedar con la duda de lo que vi realmente. Intrigada por lo que sucedía en ese lugar, una noche volví a la tienda. Le pedí a uno de mis hermanos que me acompañara, porque me daba miedo hacerlo sola. Él fue conmigo por curiosidad, ya que, al explicarle lo sucedido, él de inmediato me dijo que mentía. Eran casi las diez de la noche cuando llegamos a la tienda de don Jacinto. Para nuestra suerte, él se encontraba adentro. Nos quedamos detrás de un árbol que estaba enfrente de su tienda. Desde ese lugar era posible ver hacia el interior de la tienda. No pasó mucho tiempo cuando vimos que el señor sacaba una de las muñecas del aparador, la ponía sobre el mostrador y se sentaba enfrente de ella. Desde el lugar en el que nos encontrábamos, era casi imposible ver lo que sucedía adentro. Cruzamos la calle principal con cautela y nos quedamos detrás del muro de la tienda. Desde ahí podíamos ver mejor. Al parecer, don Jacinto platicaba con la muñeca. Él movía las manos, como si se encontrara platicando con una persona, mientras que la muñeca movía su cabeza como si asintiera. Ya no me quise quedar más tiempo. Le dije a mi hermano que nos fuéramos del lugar, pero él quería quedarse más tiempo, porque no entendía qué sucedía con ese señor. Pero yo no quise. Lo jalé de la camisa para que huyéramos de ese lugar. Mi hermano ya no se resistió más. Cruzamos la calle para regresarnos a nuestra casa. Cuando íbamos de regreso, vimos en la esquina de una calle a un hombre parado. Le dije a mi hermano que lo mejor era rodear. No me daba confianza el hombre que estaba en la esquina. Desde ahí no alcanzaba a distinguir quién era. Preferimos irnos por otro rumbo. Eso significaba que caminaríamos más. Pero no me importó. Al doblar en la esquina de la siguiente calle, ahí estaba él. Era don Jacinto parado, viéndonos con los ojos muy abiertos. El hombre dio una sonrisa siniestra y se fue directo hacia mi hermano. Lo agarró de la mano y se lo llevó. Sujeté a mi hermano con fuerza, para evitar que ese hombre se lo llevara. Pero fue imposible. El señor tenía una fuerza descomunal, contra la que no pude luchar. Fui corriendo a mi casa para decirle a mis padres lo que sucedía, sofocada. Casi sin aire, me detuve por un momento. Enseguida le supliqué que fuéramos por mi hermano. Mi papá le habló a su hermano. Le pidió que lo acompañara. Otros vecinos se dieron cuenta y se fueron con él. Se fueron a la casa de don Jacinto. Quise ir con ellos, pero mi mamá no me lo permitió. Me dijo que era ponerme en peligro. Llorando, le supliqué que fuera conmigo. Mi mamá ya no lo pensó más. Dejó a mis hermanos encargados con la vecina y nos fuimos detrás de ellos. Varios hombres estaban tocando en la puerta de la casa de don Jacinto. Salió doña Margarita, su esposa. Ella les dijo que ahí no estaba. Lo más seguro era que se encontraba en la carretera maldita. Era al lugar al que iba todas las noches. Sin pensarlo ni un minuto, los hombres se encaminaron hacia allá. Pero doña Margarita les dijo que acabaran con ese hombre, porque él no era su verdadero esposo. Se había convertido en un ente maligno. Ella se levantó la falda para mostrar una de sus piernas. Tenía una herida larga, como si con un cuchillo la hubiesen lastimado. Los hombres salieron más enfurecidos del pueblo y se dirigieron hacia la carretera. A lo lejos alcancé a distinguir el llanto y los gritos de mi hermano. No nos llevó mucho tiempo estar cerca de don Jacinto, o quien sea que fuera. Pero antes de llegar donde se encontraban, empezamos a escuchar voces. Como si muchas personas estuvieran reunidas en el mismo lugar. Pero no veíamos a nadie. Así como los pasos de muchas personas. Yo vi claramente cómo se movía la grava en el piso. Como si estuvieran personas caminando sobre las pequeñas piedras. Se empezaron a escuchar lamentos. Eran unos lamentos perturbadores que daba miedo seguir caminando. Incluso varios hombres se detuvieron. Le dijeron a mi papá que lo mejor era irse de ese lugar maldito. Porque también ellos ponían en riesgo su vida. Mi padre les dijo que si no querían ir con él, no los iba a obligar. Pero él sí iba a ir por su hijo. No le daría la oportunidad a ese hombre de hacerle daño. Los pobladores no se regresaron. Siguieron a mi papá que iba al frente. Era evidente el miedo que tenían. Porque miraban hacia todos lados. Como esperando que alguien saliera de repente y les hiciera daño. Hubo un momento en que don Jacinto se detuvo. Mi hermano estaba muerto de miedo. Dijo unas palabras que no entendí. Ni mi mamá tampoco. Algo quiso comunicarnos sin lograr entenderle. Se acercó a la orilla de la carretera agarrando fuertemente a mi hermano. Todos nos quedamos helados. Sabíamos lo que significaba si él se lanzaba con mi hermano. Jamás lo volveríamos a ver. En un acto de desesperación, mi papá se acercó a los dos. Fue cuando escuché el grito de mi mamá pidiéndole a mi padre que se detuviera. Porque se iba a aventar al precipicio. Era horrible ver el rostro de don Jacinto. Su mirada era oscura y su sonrisa siniestra. Además, como vestía completamente de negro, asemejaba a un demonio. Cuando mi papá estuvo muy cerca de él, le arrebató a mi hermano del brazo y don Jacinto cayó al vacío. Hubo un detalle que no quisiera pasar por alto. En el momento en que el hombre cayó al vacío, un estruendo horrible se dejó escuchar. Nadie supo qué fue, ni de dónde provino. También los perros del pueblo empezaron a huyar de una forma lastimosa, triste, como si tuvieran la capacidad de darse cuenta de lo que ocurría. Hasta allá llegaban todos los aullidos. Los que estábamos presentes nos quedamos impactados por lo ocurrido. No dábamos crédito a lo que pasaba en ese lugar. Todo el pueblo se unió para pedir a las autoridades que cerraran la carretera por ser muy peligrosa. Se les explicó cuánta gente había muerto en ese lugar. Se mandó a hacer otra vía alterna que fuera menos peligrosa. Y con el paso del tiempo, la carretera maldita se fue olvidando. Solo las personas que nos dimos cuenta de lo que pasó no la olvidamos. Todo el pueblo tiene conocimiento de lo que sucedió, y le tienen miedo y respeto a ese lugar. Doña Margarita, cuando estuvo más tranquila, les dijo a mis padres todas las barbaridades que le hizo don Jacinto. Ella, desde un principio, se dio cuenta de que ese hombre ya no era su marido, porque se convirtió en un ser despreciable. Incluso llegó a pensar que lo que habitaba en su ser era el mismo demonio. Cada año, durante las fiestas patronales de la Virgen de los Dolores, se hace una peregrinación hacia la carretera maldita para mantener tranquilos a los espíritus que se quedaron atrapados. Mi hermano, en un principio, después de lo ocurrido, estuvo enfermo con fiebre. Fue necesario que mis padres lo llevaran al médico. Él le dio un tratamiento para los nervios, pero no fue suficiente. Fue necesario que lo llevaran a un psiquiatra, porque fue un suceso que lo marcó. Cada año, cuando es el día en que don Jacinto murió por segunda vez, los perros aúllan lastimosamente, como si su espíritu estuviese vagando cerca. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas